Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren. Donde el café termina siendo secundario, y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Es como un acuario. Gracias, Mónica, por venir a tomar un cafecito con nosotros. Gracias a vos. Para tomarte un ratito. Vamos por invitarme. ¿Te gusta el lugar donde estamos? Está divino, divino. ¿Pero qué es esto? Esto es un reliquio de Mar del Plata. Un privilegio. Además, siempre hacemos el programa en este lugar tan feo, con esta vista tan horrible. Que no da para charlar de nada con buena onda, ¿viste? Incluso, bueno, muchas veces nosotros hacemos este programa todo el año. En invierno, días de lluvia, sin nada de gente. Mirá. Y también es muy lindo, ¿verdad? Mirá, mirá, mirá. Vos tenés una relación con Mar del Plata muy especial y muy larga, ¿no? Sí, sí, sí. Contame un poco eso. Bueno, mis viejos bailaban tango. Entonces mi abuela, que vivía aquí en Mar del Plata, en Constitución, tenía una casita. Ella vino de muy chica acá. A los cuatro años vino de Italia. Entonces sus papás se instalaron en Mar del Plata. Y empezaron su casa desde que mi abuela era chiquita. O sea, que vive acá desde siempre. Y en esa casa yo vivía, cuando mis viejos se iban de gira a Japón, a Estados Unidos, a Europa. Sí, salió bastante tiempo. Mi abuela Juana, sí. Que todavía está en esa misma casa. Y con esa misma energía tienen 92 años y está bárbara. Entonces un poco esta excusa de cada temporada, que fueron muchísimas, de venir a Mar del Plata tiene que ver con mi infancia, con haber ido a primero, segundo, tercero y cuarto grado acá. Tener mis compañeros de escuela con los que nos hemos encontrado. Mis veranos, los noviecitos de mis veranos. Viste esos recuerdos que tenés de cuando eras chica. Cosas muy lindas. Y cuando volvés tratás de reconectarte con esa gente, con los lugares. Imagino que será complicado. Sí, es un poco complicado porque la verdad es que cada uno tiene su vida. Después su familia, sus tiempos. Hay gente que se ha ido a vivir al exterior, que no están acá. Entonces hemos hecho reencuentros de excompañeros. Pero la verdad es que cada uno sigue su vida. Lo que sí, las calles, los olores a los malvones, a las flores. Las callecitas del barrio de mi abuela. O sea, qué sé yo, todo tiene una historia. Cada playa, cada calle, cada lugar. Tiene más que ver con eso, con las personas. ¿Qué vas a tomar? Un cortadito, ¿puede ser? Un café chico, por favor. Muy bien. Gracias. Y ahora, bueno, muy cambiada vos y muy cambiada tu proyección, tanto local como internacional. ¿Cómo recorres esos mismos lugares desde otro lugar, desde otra perspectiva? ¿O sentís que seguís siendo la misma Mónica de aquella vez? Yo creo que cada vez que vengo a Mar del Plata, un poco me convierto en aquella niña, ¿no? No creo que haya cambiado mi esencia, ¿no? No, de hecho no cambió. Pero he venido en distintas etapas de mi vida. Y en cada etapa la esencia es la misma, exacta. La sensación es la misma. Los recuerdos son los mismos. Esa cosa de no perder la capacidad de asombro, ¿no? De tener intacto el recuerdo. Y cosas nuevas, por ahí, por una etapa diferente que uno está viviendo, recuerda otras cosas que se van sumando. Volver al origen y al eje tiene mucho que ver con esta realidad de la infancia y de la adolescencia. Entonces, más allá de que a uno le haya ido muy bien, que su carrera, que el mundo, que proyectar, que la internacionalidad, tiene que ver, más que nada, el ser adulto y cómo ves la infancia desde esta perspectiva, ¿no? Desde ya con una familia. A veces voy caminando con mi hija y le cuento, mirá, mamá, cuando tenía tu edad, acá jugaba a la payana. Dice yo, cosas que me cayó la sota en los 41 años. ¿Te da algo un poco así como de melancolía eso o no? ¿Recordás con alegría el tiempo? La verdad es que la melancolía está implícita siempre, me parece, en recuerdos que no forman parte de la cotidianidad. Esto, Marte Plata, no es lo cotidiano mío desde que hemos enseñado esta parte. Entonces, se añora un poco esa felicidad que sentíamos con ir a la playa con los anguchitos que nos preparaba la tía y que esas cosas que eran tan simples y uno se conformaba con tan poquito. Después uno se hace problemas por otras cosas, más allá de que yo tengo que agradecer porque tengo una vida muy feliz, tengo unos hijos maravillosos, un marido espléndido y la vida me ha dado mucho más de lo que pedí. Pero más allá de eso es recordar esa felicidad, esa emoción de ver a los primos y juntarnos con nuestros primos e ir a la playa y hacer lío, caminar bajo la lluvia, estar en la calle jugando a la rayuela, esas cosas que uno ve después y proyecta en sus hijos. Yo vivo en mi segunda adolescencia, ahora ya adultez porque mi hijo es grande, tiene 22, con Fede y a través de Vicky mi segunda infancia. ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, y ahora vos sos ya hace mucho tiempo una persona muy conocida que me imagino que se le debe dificultar un poco caminar por la calle sin ser reconocida, sin ser parada. ¿Y no también te gustaría en algún momento, en algún punto, recuperar un poco ese anonimato para volver a jugar en la playa, para volver a caminar por el barrio? Lo logro cuando viajo, cuando voy a Europa, de todas maneras nos han pasado cosas muy graciosas con Diego en este último viaje. Abajo de la Torre Eiffel nos encontramos con unas libanesas que habían visto nuestra novela. Nos hablaban en libanés y nosotros no entendíamos hasta que dijo, ¿de dónde anda? Y ahí no entendí, digo, ¡ay, mira la novela! Entonces nos sacamos unas fotos, pero digo, más allá de alguna persona que haya visto la novela, porque de verdad las novelas de Televisa son vendidas de todo el mundo y son dobladas en todos los idiomas, cuando caminás por Europa caminás como una persona más y sos anónimo y lo mismo, no sé yo, me parece que se puede lograr. ¿Vos sentís como que es un precio alto el hecho de perder la libertad de poder caminar tranquilamente? Pero no se dedicaba a otra cosa. Sería muy histérico pensar que la popularidad y esta vidriera en la que estamos, valga la redundancia, no te lleve a ser popular y a que la gente te dé afecto por la calle. A mí me pasa que lo agradezco, igual a la salida del teatro soy una tipa que no le molesta eso. Y respeto a quienes sí por ahí le molesta un poco, pero también a puertas adentro es mi intimidad. Y de un tiempo a esta parte también supe cómo poner el límite, porque al principio yo era muy bocón y hablaba y dejaba que todo entre, que todo se sepa. Y después uno va como anfilando a la puntería y va diciendo, esto no me gusta tanto, ya lo hice, ya pasé por esto, ahora exijo este respeto, pero no porque uno sea grande ni por mucho menos, sino porque me parece que vas a estar aprendiendo. Y vas evolucionando, claro, y vas esto hasta acá, porque la verdad es que yo no me copa tanto. Y ya lo hice aparte, ya supieron y ahora me copa más esto. Me parece que pasa por ese lado, pero en cuanto al cariño de la gente y ser conocido, me hubiese dedicado a otra cosa si no me gustase. Entre esas cosas que de chiquita cuando recorrías las playas y los diferentes barrios de Mar del Plata pensabas en ser en el futuro, ¿no? Era la búsqueda de ser actriz, de ser conocida, de ser reconocida, del aplauso. ¿Cuál era la búsqueda inicial? La aceptación, básicamente. La aceptación era algo que yo no era muy segura, era muy tímida, muy introvertida, muy ensimismada. Me costaba mucho sociabilizar. Creo que con los años y con las clases de teatro y con esto de exponerme, fui logrando sacar la verdadera yo que estaba dentro, que no podía salir y que quería y que quería. Y que tiene que ver un poco con la actriz desde siempre, más allá de mi paso por la revista. Siempre estuvo la actriz cuidándome ante todo eso, ¿no? Que era como una actuación poder salir con las plumas y con la cose, el glamour y todo tenía que ver con un esfuerzo muy grande, sobre todo en mi adolescencia que yo tuve un poquito de sobrepeso. Entonces después esto de mostrar el físico y tener en algún momento exacerbado esta cosa del cuerpo, para mí era todo un desafío. Yo había sido la gordita en algún momento. Y esa discriminación, esa cosa cruel que tienen la escuela, los chicos. Me parece que pasé por muchas etapas por las que uno dice, y eso me pasa cuando camino por algunas calles, pensé que yo soñaba con esto, soñaba con otro. Y se han cumplido de a poco esas metas de poder ser aceptada. Que es un poco para terapia, ¿no? Yo soy un bicho de terapia y hago terapia hace mucho tiempo. Pero la aceptación y estar arriba del escenario, ¿no? Más allá de la aceptación de la gente y de que esto es como que te adoptan, ¿no? A mí la gente es como si yo hubiese entrado a la casa de la gente y hubiese estado con ellos toda la vida. Claro, estás en la tele y pasa eso. Estás en el cine y te eternizás. Estás en teatro y la gente tenés el feedback ahí al toque. Entonces la gente te toma como parte de su familia. Tengo un público femenino muy fuerte también, además del masculino de siempre. Entonces eso está muy bueno. Yo lo disfruto mucho. Mi meta era ser aceptada y pararme arriba de un escenario. Y creo que esas dos cosas se pudieron lograr y fusionar. Porque podés no ser aceptada como actriz y sí como un personaje simpático. Sin embargo, me parece que se dieron, gracias corazón, se dieron todas las cosas, todos los ítems. Sí, equivocabas. Y eso estuvo bueno. No sé bien lo que hicimos, pero funcionó. Este puede ser un verano de película. Hacé tu reserva en Playa Mariano, en seis cuotas de 2.500 pesos. Info arroba playamariano.com.ar También en Facebook. Algo pasó. No todo lo que hice siempre fue taquillero. De hecho, he venido a Mar del Plata millones de veces. Y muchísimas veces me fue súper bien, otras no tanto. Sin embargo, siempre el saldo es positivo porque de verdad nunca fue un sapo total que voy a decir ¿Qué hice? Pero también es como que todos en los comienzos alguna vez hicimos algo que no estaba tan bueno. Pero en ese momento era la decisión que tomé en ese momento porque pude tomar esa decisión. Si uno se empieza a arrepentir de... Yo soy la conjunción y ese consorcio de mujeres que vive dentro mío que hizo que sea la mujer que soy hoy. Y todos esos laburos que yo elegí y esos lugares que elegí ocupar también tienen que ver con esta mamushka, esta suerte de mamushka que soy que se va como... No digo es armando, pero sí va sacándole las capas, ¿no? Diferentes facetas, de la misma persona. De la misma persona, exacto. Y te has ido transformando a lo largo de tu carrera. Y también puedes tener mucho éxito, tienes que saber qué hacer con ese éxito, ¿no? Claro que sí. Porque decís, bueno, y ahora con esto podés estrepitosamente caer de mucho más alto. Sí. Y sostenerlo es muy difícil también. A veces, ¿no? Más difícil sostener que llegar a alcanzar. Es mucho más difícil. Totalmente. Vos podés hacer un destrozo realmente con eso. Y eso me parece más peligroso psicológicamente. Sí. Me parece que cuando te sostenés en un lugar que no tiene tanto que ver ni con la gloria ni con el fracaso, sino encontrar ese gris maravilloso. Que vos estás excelente y cómoda. Que no tiene que ver con ser tibio, claro, ¿no? Tiene que ver con dónde, qué lugar quieres ocupar. Para mí tiene que ver con este conglomerado entre la familia, el laburo, esto de realizarte como profesional, como persona, como madre, como esposa, como amiga, como hija. O sea, como me parece que tiene que ver con todo. Entonces, uno pone los huevos en distintas canastas. Sí. Y lo vas administrando. Claro, porque si no es la carrera, entonces el éxito, los números, las cosas. Y yo tengo la energía en distintos lados. Mi felicidad es mi familia. Sí. Y no frustrarme, obviamente. Desde ya, por supuesto, para yo realizarme tengo que hacer lo que me gusta y es esto. Uno para llevar adelante su modelo de cómo es padre, ¿no? Padre en mi casa, madre en tu casa. Inevitablemente uno busca el reflejo de lo que fueron nuestros padres. Y para hacer lo mismo, mejor cambiarlo, ir para el otro lado. Pero vos has vivido una infancia muy particular, con padres muy conocidos, que viajabas mucho. ¿Eso te ha repercutido en tu forma de ser madre? ¿Sentís que no? ¿Sentís que has querido transitar otros caminos? Yo siento que viví una infancia en la que fue un desafío crecer dentro de esa familia tan disfuncional en un punto por los viajes de mis padres. Entonces eso me hizo recapacitar mi adultez y saber que a dónde voy yo voy a llevar a mis hijos por una cuestión de ideología propia, en donde yo no quisiera repetir esto de... Mis hijos me dejaron con mi abuela y mi abuela fue una genia conmigo. Pero quise cambiar la historia un poco. Tal vez por esa moniquita que se quedaba extrañando, que saludaba a los aviones. Y me pasó que, además naturalmente que salió, no fue un esfuerzo para mí. Decir, bueno, me tengo que llevar a mis hijos y no dejarlos con los abuelos, no. Me lo llevé naturalmente. Pero también estuvo siempre muy presente en mí esto de la distancia y de que no les suceda algo así. Para mí fue un... Mis referentes estaban más por otros lados. Mis hijos se manejaron muy a su modo y los respeto y me parece genial que ellos hayan pisado escenarios maravillosos con Juliés y con Mores y lo que hicieron para ellos fue inolvidable y genial. Sin embargo yo quiero eso y también los escenarios que estoy pisando con mis hijos. Y estás demostrando que se puede hacer cosas. Y se puede. Tal vez ellos en su momento no pudieron porque el contexto era distinto, los viajes eran distintos. El mundo era más grande, ¿no? Ahora es como que es más chiquito. Tal vez puede ser que ya haya sucedido algo en el orden de la logística de pareja entre ellos, que yo no encajaba demasiado en esos viajes. Y está bien y así fue como crecí y lo entendí. ¿Nunca te enojaste con ellos por eso? Voy a terapia. Está muy bien, ¿verdad? Amigarse con el pasado, que eso siempre es liberador, ¿no? Hay que soltar, hay que hacer algo con esas cosas que uno tiene de, por ahí hay tristezas internas o preguntas y respuestas que uno, porque nadie fue malo. Acá no es una historia de golpes, de maltrato. Eso pasa en las películas malas. Y en la vida real a veces supera la ficción, pero no es mi caso. Acá no hubo, este... Acá hubo otro tipo de distancias, entonces son las que por ahí uno con los años lo ve y cuando tiene hijos dice, esto no lo hubiese hecho, esto tampoco. Entonces ahí es donde empezás a hacer un balance y donde uno se puede poner. En un lugar muy choto o en un lugar más inteligente emocionalmente y decir, bueno, a ver, ¿cómo veo esto? ¿Cómo dejo ir? ¿Cómo acepto? No digo perdonar porque la verdad no hay nada que perdonar, no hay nada grave, de verdad. Más allá de que hicieron lo que pudieron y lo mejor que pudieron. Y yo agradezco que ellos me hayan... Yo heredé esta sangre de artista y estos aplausos porque los vi a ellos entre patas siempre hacer lo mejor que sabían hacer que era bailar tango. Bueno, justamente eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque incluso con esa, bueno, con esa marca a lo mejor que te dejó, el hecho de que la profesión que habían elegido nos obligaba a ir cambiando de lugar, que es algo que viene, está dentro del ADN del artista en el que es moverse. Vos elegiste también ser artista, podrías haber sido cualquier otra cosa. Totalmente, de hecho hay artistas que son hijos de... que sentaron precedentes. En mi caso no, bueno, hay muchos artistas en la familia, de hecho mi abuela fue actriz y después se casó y su marido no la dejó más, que fue mi abuelo. Y entonces ella proyecta mucho en mí. A ella la comparaban con Paulina Singerman cuando se subía a un escenario. Entonces ella apenas empezaba su carrera. Entonces medio como que la tengo, lo tengo por parte de papá, tengo mucha gente talentosa, cantantes de ópera. Nada, arregladores musicales, el arreglador Martín Darré, que fue el arreglador de Mariano Mores toda la vida, era el tío de mi papá. Me parece que tiene que ver un poco con la sangre y un poco con la elección. Yo he hecho una carrera muy diferente, yo sabía que quería ser artista, que me quería parar en el escenario, pero sabía que el tango no era lo mío, el tango era lo de ellos. Y yo quería mi propio camino. Y así lo hice. Y vos hiciste algo muy difícil, que lo has comentado en muchas otras notas, pero que tiene que ver con algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando se encuentra una fórmula exitosa, nadie la quiere tocar, nadie la quiere cambiar, nadie la quiere modificar. Vos tenías una fórmula exitosa con la revista, te iba muy bien, pero pateaste el tablero y decidiste construir una nueva Mónica. Yo soy experta en hacer mierda las fórmulas. Me imagino que la gente que tenías alrededor te habrá dicho, ¿qué estás haciendo? Vamos a fundir todos. No hay uno como haya dicho, pero ¿por qué empezar de nuevo cuando era veintipico de años? Con veintipico era muy penteja. Encabezando revistas, me comparaban con Nelly Arogato. Se imaginaban que iba a ser la futura Susana Jiménez, ponían en mí una cosa, para mí no era responsabilidad muy grande, para mí nadie sucede a nadie, además. Susana es Susana y no la va a suceder nadie, va a haber otras, creo que son otras. Y me pasaba que, yo decía, bueno, está bien, pero esto para mí tiene un techo, para mí, para el techo de cada uno, ¿no? Sí, tu desarrollo personal. Mi desarrollo personal, mis metas. Y yo necesité expresarme de otra manera y no le di bola a nadie y puse una ficha en mí, que fue lo más importante para mí, creer y que yo podía hacerlo. Y los productores también creyeron. De hecho, Faroni, que fue el primero en darme la oportunidad de pasarme de la revista a hacer Casi un Ángel con Carlin, después de su primera CB. Hicimos dos años de Casi un Ángel, que fue éxito en Mar del Plata, en Buenos Aires y toda la gira. Después, Sergio Renan invitándome a protagonizar su película con China Sorrella, con Pipo Luque, con Nicolás Cabré, que fui nominada al Cóndor de Plata en esa. Y después, todos los productores de televisión, desde Clave de Azefer, Polka, Sabrina Kirchner, que es la hermana de Adrián Suárez, Estebanés. Bueno, te acompañaron en esa mutación. Toma nominación, San Martín Fierro. Yo decía, entonces tenía razón. Digo, no es Eva y Victoria, hacer Eva y Victoria con Leonor Beneto en teatro. Digo, nadie puede llamar a alguien para hacer Eva Perón porque tiene suerte. Porque vamos a llamar... Y que es simpático, ¿no? Y dirigida por China, además. Yo me encontré en la casa de China tomando el té y ella dirigiéndome y yo decía, estos son sueños. Yo no puedo creer. Claro. Hacer mujeres asesinas, tiempo final. Claro. Porque además no solo vos hiciste ese cambio, sino que el sistema te aceptó. Porque muchas veces pasa que no. Bueno, porque cuando no es genuino, los microfonistas, pobrecitos, me están sufriendo. Cuando no es genuino, me parece, se nota. Entonces, me parece que lo bueno acá es que todo se dio naturalmente y no fue a fuerza ni con forcep ni cuando querés meter algo por capricho. Esto era que yo necesitaba expresarme de otra manera y que la actriz siempre estuvo dentro mío. La vedette, en todo caso, fue la accidental que yo nunca renegué y que me encantó y que lo viví. Eso te iba a decir. Tampoco cambiaste de etapa renegando como si lo anterior hubiera sido un género menor. Pero eso me ayudó para estar hoy donde estoy. De hecho, la gente me conoció con esa cosa de frescura que me daba la revista porque de verdad yo podía ser yo misma. Los sketchs, muchas veces los de la televisión, cuando allá por el 97 trabajé con Jorge Real en el paparazzi de medianoche, nunca nos estudiábamos la letra. Entonces, la gente veía a una chica que se equivocaba y que daba. Entonces, veían cómo era yo en realidad. Yo creo que compraron eso, compraron al nenito chiquitito que venía conmigo a todos lados, que era mi hijo. Federico, que era chiquitito con los pelos largos, pero cuando lo vende, 22 años, haciendo una película en Puebla, filmando en Televisa. ¿Este era el nene? Sí, creció y lo tuve muy convencita y siempre lo llevaba a todos lados. Entonces, tiene más que ver con eso. Este puede ser un verano de película. Hacé tu reserva en Playa Mariano, en 6 cuotas de 2.500 pesos. Info arroba playamariano.com.ar También en Facebook. Tu relación con el cuerpo también tiene que ver, o sea, fue acompañando tu desarrollo profesional como actriz. Digo, tú viste, como lo dijiste recién, por ahí en un punto un poco desencontrada con tu propio cuerpo, más de jovencita. Sí. Después como que te amigaste con el cuerpo y hubo como una exaltación de lo físico. Y después como que encontraste un punto medio, una nivelación. Sí. ¿Es algo más o menos así? Sí, es muy geminiano todo lo que decís. Yo creo que los signos me apasionan. Yo sé que es un tema muy de minita. El de signo, ¿qué signo? O sea, pero a mí me encantan los signos y me parece que los astros están siempre... Te bajan una línea. Influyen totalmente. Lo mío fue muy, viste, muy sinuoso, muy... Sí, una inestabilidad emocional grande, una adolescencia difícil, con granitos, estando más gordita. Entonces después la necesidad de la aceptación, además del cuerpo, más el talento que uno puede llegar a tener, el carisma que uno puede llegar a tener, pero las herramientas para poder usarlo. Claro. Entonces las clases de teatro, las clases de danza con Beatriz Ferrare, con Otto Weber, las clases de canto, formarme como para ser completa. Yo estaba como con ganas. Y por todo lo que pasé, fueron las puertas que se me fueron abriendo. Por todo el día que yo fui mamá a los 18 años, entonces yo no solamente trabajaba ni para comprarme un auto ni ropa, era para los pañales de Federico, la responsabilidad de tener un hijo. Y además tuve la lucidez de decir, no me quiero frustrar. Entonces no le voy a querer pasar facturas a Fede. O vos naciste, yo no pude hacer nada. Y me dediqué a otra cosa porque... Yo me iba a los castings con el bebé, a todas las... Le daba testa, estaba al casting, hacía todo con el bebé. Y me acompañó Fede, fue un gran compañero de todos esos cambios. De todos esos cambios. Y hoy me pasan cosas muy graciosas con Fede, que sé, llevando hace años Federico y Victoria, en donde Victoria ve fotos mías de antes, no muy sexy, donde se subrayaba un poco el cuerpo, el puesto que sucedió de una manera también insospechada, porque yo era actriz en las 24 horas de Luisa Baila, en El Pulpo Negro, una niña actriz. Y de un tiempo a la adolescencia engordió bastantes kilos. Cuando adelgazo fue cuando quedé embarazada. La explosión hormonal hizo al revés. Cuando paría Fede, que fue un parto muy difícil. Quedé flaquita. Quedé flaquita. Y cuando volví a dejar fotos con mi nueva imagen, era como que... Era, epa, ¿qué pasó acá? Era sexy. Y yo dije, bueno, vamos por acá. Me empecé a tener un mechoncito rubio, una cosa. Y un día me llamaron para hacer Artase Cheruti, después de hacer el paparazzi de medianoche, y dije, vamos por acá. Y cuando, bueno, todo lo que pasó después, esto me catapultó a la chica popular de la revista. Me comparaban con Elia Lovato, pasaron un montón de cosas de cómo, pero cómo, baila, canta, es comediante. Claro, yo tenía, venía preparada. Voy a hablar también. Además, y además, un poco compararon toda esta cosa de poder hacer una entrevista, yo desde siempre, verborrágica y sin careteos. Entonces, cuando Victoria ve alguna de esas cosas del 98, del 99, dice, pero mamá, tienes, bueno, ella habla medio mexicana, medio argentina, tienes poca ropa aquí. Y Federico le dice, vos, porque no te fumaste toda la etapa esa de mamá. Claro, para ella la madre es actriz. Yo todavía no le mostré. Le voy a tener que mostrar todo el pasado en algún momento. Y está ahí, está en internet. Y además está en Google. Claro, son chicos del futuro ellos. Con todo el globalizado, todo internet, ella va a encontrar cosas. Pero bueno, yo resisto archivo porque me parece que todo lo que hice, lo hice desde un lugar tan genuino. No te arrepentís. No, fue todo, de verdad, fue una remada tan grande, tan grande. Con mi hijo, con un criarlo sola, sin su papá biológico. Obviamente tuve dos parejas que fueron muy presentes conmigo en ese momento, pero yo era la que trabajaba y la que realmente yo quería sola salir adelante. O sea, no es que dependía de nadie. Entonces, fue una remada importante. Y esa remada es como que le da también más valor al haber llegado, ¿no? Yo sé de dónde vengo y no me lo olvido nunca. Pero eso no quiere decir que no, por eso no ponga un límite en, bueno, hasta acá, esto sí, esto no. Pero sé de dónde vengo y eso no me lo olvido. Y me parece que eso también marca la diferencia. Me costó mucho todo. Y de un tiempo esta parte se me hizo un poco más fácil. Entonces digo, guau, me puedo relajar. Me están sucediendo las cosas. No es tanto remar con las fuerzas, sino es ahora, bueno, el viento sopla a mi favor. Una buena. Está bueno. La verdad es que uno no se acostumbra, teniendo los pantalones puestos, como los tuve yo tantos años, a tener un marido como el que tengo también, que de unos años en esta parte también me ha cambiado un poco la visión. Y me dijo, ponerte la apoyera, ya tenés que sacarte los pantalones. Ya no sos el hombre y la mujer de la casa, sino que la mujer, no con esto una visión machista, ¿no? No, no, claro, claro. Yo siempre laburé. Pero sí poderte relajar un poco. Relajarme un poco. Y apoyarte en la otra persona. Apoyarme en la otra persona, totalmente. Se nos voló el programa. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Yo me quiero quedar. No quedate, no hay problema, al contrario. Mirá, un regalito. Muchas gracias. Dejate, a ver si conoces a ver. ¿Qué chica que está ahí? ¡No! ¡Qué lindo! Un regalito del programa. Muchas gracias. Ahí, mirá, una remadora, ¿no? Me encanta. Esto va para la casa de acá de mi abuela. Bueno, ojalá. Va acá esto, sí. Muchas gracias. Gracias a vos por haber compartido este ratito esta charla de café. A vos, a vos por estar aquí. Por los otros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por lo que está ahí. Gracias. 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 El Barrio